Va atacando con Val d'Ambredo, Pelitri se va, va a sacar el centro, Cavani, 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 gol, 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 uruguayo, gol uruguayo, el matador, el matador Cavani, lo andaban buscando, acá estoy, se fue Pelitri, que la verdad tiene una velocidad enorme, lo dejó pagando a Sánchez, sacó el centro por bajo, y estaba Cavani, que le pegó arriba contra el vertical derecho, a los 40 segundos, para poner el segundo, te andaban buscando, matador, uruguayo, México cero, fútbol a la zona y sombra, llegando a todo el país y el mundo. Otra gran jugada de Pelitri, no sé cómo hay gente que no lo ve, y por fin aparece el matador Cavani para marcar un gol que le va a ser muy importante, electrizante la jugada de Uruguay, 15 segundos creo que iban del arranque del segundo tiempo para marcar un segundo gol, que es importante por la forma en la que lo logra Pelitri generar, por quien lo marca, que es Cavani, que necesita estos toques de atención, estos toques de estímulo, y porque además Uruguay se pone 2 a 0 con cierta comodidad en el score. Cómo ha cambiado Pelitri, la potencia del tren inferior, se le tiraron con el rugby a intentar taquearlo, y siguió con la posición, se sacó dos hombres de arriba, mandó el centro al medio, gran movimiento de vecino, Matías vecino, arrastrando las marcas, dejando pasar el balón, y dándoselo directamente para Edinson Cavani, que de primera definió, y a los 15 segundos sí, Edinson apareció donde tiene que estar, ahí donde se revuelve el bascolet de la zona caliente, en el punto penal, Edinson del gol, apareció a los 15 segundos para poner ya el 2 a 0.